La jornada del 15 de junio estuvo marcada no sólo por la sesión de investidura en Conil, sino también por la manifestación de la Plataforma de Afectados por las Viviendas Irregulares de este municipio. Según los organizadores, la manifestación fue seguida multitudinariamente y terminaba con una concentración a las puertas de Santa Catalina, donde se estaba terminando la sesión de constitución del nuevo gobierno del municipio. Con el lema No somos expedientes, somos familias, el colectivo quiso mostrar su preocupación por una realidad que viven muchas familias que según apuntaba el comunicado, ante la falta de espacio en el núcleo urbano o por el precio de estas construcciones, habían tenido que construir su vivienda habitual en el campo de Conil, unas viviendas sobre las que pesa en muchos casos orden de derribo al ser construcciones irregulares. Cuando hablan de que construir en el campo es una ilegalidad, nos preguntamos, ¿es la ley igual para todos? La ley no es igual para todos, porque como hemos dicho, no ha llegado a todas las casas construidas y puede ser que alguno nos esté escuchando y se vea a salvo, pero nada más lejos de la realidad, esta ley puede llegaros a todos tarde o temprano y eso es lo que queremos evitar. Desde la Plataforma reclamaban a los políticos que se unieron a la pancarta tras la sesión plenaria extraordinaria, su apoyo y soluciones a esta problemática. Nosotros mantuvimos reuniones durante las últimas semanas con todos los equipos de gobierno y le pedimos por favor que su apoyo para esta causa, ellos en privado no lo dieron, pero vimos una oportunidad para que en público también lo hicieran y parece ser que hoy están todos detrás de la pancarta, quiere decir que están con nosotros y esperemos que esto se materialice después en un trabajo en profundidad y en hacer todo lo posible hasta donde se pueda desde nuestro ayuntamiento y ya subiremos a la Junta también a reclamar ese derecho a la vivienda que creemos que tiene todo el mundo. Desde la Plataforma aseguran que esta será una de las muchas movilizaciones que se llevarán a cabo con el único objetivo de que se escuche la voz de estas familias.